Mi amor, mi vida, ¿estás bien? Hició mucho frío. Ya lo sé. Pero ahora os cambiaremos de ropa y os daremos un caldo calentito. Y pronto olvidaréis esa cueva. Está lleno de agua. Ya lo sé, mi amor. ¿Qué le ocurre a Fernando? Se ha desvanecido. Tenemos que bajar a por Fernando, así que coged todas las cuerdas. Está bien. Está agotado y helado, hermana. Tiene que verlo es un médico. Apuraos. Tenemos que llevar a todos a Puente Viejo. Apuraos. Señora. María. ¿Los niños están bien? Sí, madrina. Señora, ha de saber que el chofer y la niña... Sabemos la suerte que han corrido. Subidle a su habitación. Vamos. Con cuidado. Hay que llamar a un médico. Matías ha ido a buscarlo. ¿Qué le ha ocurrido? ¿Qué le ha ocurrido? Salvó a los niños arriesgando su vida. Se refugiaron en una cueva tras el accidente que estaba parcialmente anegada. Señora, solo Dios sabe cómo pudieron llegar hasta allí. Si tan heroica ha sido su actuación, será un broche de oro para su lamentable existencia. Madrina, por favor. Los niños. Dejadme ver. Tú, evidentemente, eres Esperanza. Y tú, Beltrán. ¿Sabéis quién soy yo? Soy vuestra bisabuela, Francisca. Estoy segura de que os han hablado de mí. Calláis. No tendréis vergüenza. O es que se os ha comido la lengua el gato. Vamos a hacer una cosa. A ver. Ordenaré que traigan ropa seca y un chocolate caliente. ¿Qué os parece? Tenemos que ir conociéndonos. ¿Qué os parece?